¡Música! Un saludo, buenas tardes. El Ayuntamiento de Almería está valorando introducir la hostelería en el mercado central para dar un empujón a la Plaza de Abastos. Se trata de una idea propuesta por la consultora Auren, cuyos expertos tienen claro que el empujón definitivo a las ventas de esta zona le vendría dado introduciendo negocios de hostelería en la primera planta. Además, proponen que en la segunda no haya solo pescado, sino también carne, frutas y verduras, para que quien vaya a hacer la compra a este mercado lo pueda hacer de forma completa en esta planta. Un estudio que además aplaude las campañas de promoción y dinamización comercial de su entorno. Y lo que viene a decir es que, o plantea el estudio, que sería importante hacer una redistribución en cuanto a los puestos de venta. Es decir, aboga por la planta superior, la planta principal, incluir hostelería, el mayor número de hostelería posible. Además, establece incluso en un plano diferentes ubicaciones, que eso conlleva otras cosas, porque lógicamente hay concesiones. Es decir, esto no es una cosa que se pueda abordar al corto plazo, pero que hay que empezar. Y 91 municipios de la provincia se van a beneficiar del primer plan de embellecimiento de la historia que pone en marcha la Diputación Provincial de Almería. Se trata de un programa con el que se pretende proponer y poner en valor el paisaje urbano y el patrimonio artístico de todos los pueblos, con el único objetivo de mejorar su entorno y contribuir a la lucha contra la despoblación. Este plan, financiado en su totalidad por la institución provincial, cuenta con una inversión de 2 millones de euros. Que es luchar contra la despoblación. Inversiones de este tipo no solamente embellecen a los municipios, sino creamos oportunidades a los municipios, a los más pequeños sobre todo, para asentar la población y para que atraiga también a personas que puedan ir a su municipio a poder visitarlo. Se la avanzábamos en la portada de este informativo. El Ayuntamiento de Almería ha encargado un estudio para impulsar el mercado central y entre los datos obtenidos proponen introducir restauración en la primera planta. En la actualidad hay un total de 89 puestos abiertos en el mercado de abastos de Almería y desde el consistorio han encargado un estudio para mejorar la viabilidad de los mismos, así como incrementar las ventas en un mercado que está muy bien valorado por los consumidores, tanto por la calidad como por el servicio, la limpieza y la variedad. El informe ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir puestos de hostelería en la primera planta del mercado para darle un empujón a las ventas. Que sería importante hacer una redistribución en cuanto a los puestos de venta. Es decir, aboga por la planta superior, la planta principal, incluir hostelería, el mayor número de hostelería posible. Además, establece incluso en un plano diferentes ubicaciones, que eso conlleva a otras cosas, porque lógicamente hay concesiones, es decir, esto no es una cosa que se pueda abordar al corto plazo, pero que hay que empezar. Aplaude que se sigan haciendo, y incita que se sigan haciendo campañas de promoción y de publicidad. Además, consideran que sería interesante que la planta baja se aunase tanto pescado como carne, frutas y hortalizas, para que cuando los usuarios hagan sus compras, las terminen de forma completa en una misma zona. En las conclusiones, el estudio dice que el ayuntamiento ha hecho muy bien su trabajo en aspectos como la remodelación, la distribución que se hizo en su día, que las tasas son muy acordes a la situación y valoración del mercado, que la accesibilidad es oportuna, es buena, que que esté en un entorno peatonal es positivo, que el ayuntamiento vaya a abordar peatonalizaciones del entorno próximo, lo valora también de carácter muy positivo. Un estudio que asegura que este mercado cada día tiene 1.700 consumidores que tiene muy claro que no quieren hacer las compras online, sino en el mercado, tratando con la gente y viendo el producto cara a cara. Una de las obras que están en marcha y que van a finalizar en breve es la remodelación integral que se está llevando a cabo en la calle Artes de Arcos. La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez de la Bella, ha anunciado esta mañana que esta vía, donde se están llevando a cabo una rehabilitación integral, se va a abrir al tráfico rodado y peatonal para el próximo puente del mes de diciembre. Desde el Ayuntamiento capitalino piden, por tanto, a todos, que perdonen las molestias a los vecinos por las que se han originado estas obras, y este tipo, y aseguran que a partir de esta fecha se podrá contemplar ya el nuevo acerado, mientras que se realizan otros trabajos relacionados con la iluminación y el alumbrado. Según el compromiso que adquirimos en su momento, tanto con vecinos como comerciantes, la fecha del puente de diciembre era una fecha clave para al menos restituir el tráfico rodado y peatonal. Ese es el hito que hemos marcado y para esa fecha queremos tener asfaltado totalmente la arteria y también reanudado con pavimentos nuevos todo el acerado. A partir de ahí seguiremos trabajando, pero ya ocasionando muchísimas menos molestias, porque iremos trabajando en alumbrado, colocación de semáforos, todo lo que es la vegetación, etc., con lo cual, pues, habremos cumplido ese objetivo de llegar a diciembre, a una fecha clave, como es la campaña de Navidad, con el restablecimiento del tráfico. Almería acoge desde hoy Semilla Innova, el primer foro internacional de semillas y semilleros. Más de 500 profesionales de este ámbito van a participar durante dos días, hoy y mañana, en jornadas técnicas donde se expondrán las innovaciones y avances técnicos de un sector que sitúa al sureste español y, en especial, a la capital almeriense y a la provincia, en una potencia agrícola mundial de primer orden en el desarrollo de las semillas. Un evento que cuenta, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y la propia Diputación Provincial. Bueno, yo no me puedo mojar, porque eso es en el debate, pero, obviamente, hay una de las cosas, precisamente, es encontrar, poder encontrar esas variedades que sean las más idóneas para, bueno, son una de las causas más idóneas para el mercado, para que, bueno, los agricultores puedan tener las mejores herramientas para poder comercializar ese producto. Lo que sí está claro es que, en esta zona, es donde realmente se va, se está viendo cómo va a ir el mercado y qué variedades son las más idóneas y las que van a venir en, bueno, hablamos de la Silicon Valley y de las semillas, ¿no?, que es Almería. De estas jornadas técnicas sobre semillas hortícolas saldrán los nuevos pasos a dar en este campo, además de servir de escaparate para las nuevas variedades de semillas que acaban estando en el centro de la calidad de una materia prima tan básica como es la agricultura. Básica para una dieta saludable, cómo no. La dieta mediterránea tiene hoy el sello científico de ser la más sana del planeta. Y también para la gastronomía, puesto que este año, en 2019, Almería ha tenido su máximo exponente al ostentar el título de la capitalidad española de la gastronomía. Un honor en el que los productos hortofrutícolas han tenido muchísimo que ver. El Partido Socialista Municipal ha criticado esta mañana la gestión del equipo de gobierno con respecto a las trabajadoras de ayuda a domicilio. Adriana Valverde, su portavoz, ha explicado que el alcalde les prometió un millón de euros en el año 2019 para intentar solventar los sueldos ridículos que asegura tienen estas personas. Pero al tumbar el tribunal esta decisión, critican que el consistorio almeriense, en lugar de buscar otras opciones, hayan escogido la vía legal. Que aseguran es la más larga. Adriana Valverde, por tanto, ofrece la solución al equipo de gobierno de que pasa por asumir la gestión de estas trabajadoras a través de cualquier empresa municipal y de esta forma y manera poder mejorar sus condiciones. Así que la pregunta que tiene que responder el alcalde es bien sencilla. Le parece más importante tener un campo de gore bien cuidado que cuidar a los mayores dependientes y a las trabajadoras que están con ellos atendiéndolo a diario. Se trataría de modificar el objeto social de alguna de las empresas municipales, por ejemplo, ya le he dicho que podría hacerse a través de Almeria 21, y dar cabida a la gestión de la ayuda a domicilio para organizarle y para hacerse cargo del pago de las nóminas de las trabajadoras, algo que se puede agilizar, se puede hacer en un tiempo razonable. Se lo contábamos en nuestros titulares. Hoy se ha presentado el plan de embellecimiento de municipios que la Diputación Provincial va a poner en marcha de cara al próximo año 2020. Un total de 91 municipios menores de 10.000 habitantes se van a beneficiar de este programa con el que se pretende mejorar el paisaje urbano y así luchar contra la despoblación. 91 municipios de la provincia se van a beneficiar del primer plan de embellecimiento de la historia que pone en marcha la Diputación Provincial de Almería. Se trata de un programa con el que se pretende poner en valor el paisaje urbano y el patrimonio artístico de todos los pueblos, con el objetivo de mejorar su entorno y contribuir a la lucha contra la despoblación. Un reto que se pretende conseguir también a través del embellecimiento de los municipios, mejorando la economía local y poniendo en valor el entorno turístico. Este plan de embellecimiento de los municipios de la provincia de Almería también va enfocado a luchar contra la despoblación porque queremos impulsar y poner en valor los paisajes urbanos y el patrimonio histórico de nuestro municipio, de la provincia de Almería, por supuesto. Siempre teniendo un objetivo común, la mejora y la protección del medio ambiente y de manera sostenible queremos hacer todo esto. Creo que es un valor natural que tiene nuestra provincia de Almería y que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que mimar. Por eso queremos mejorar el entorno local de cada municipio, embelleciendo, por supuesto, los municipios, y poner también en valor el entorno turístico. Este plan, financiado en su totalidad por la institución provincial, cuenta con una inversión de dos millones de euros. En Página Política les contamos que el Partido Popular de Almería ha anunciado ya que va a solicitar la presencia del ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, para explicar la situación de las obras ferroviarias que existen en la provincia de Almería. Miguel Ángel Castellón, diputado electo del Partido Popular, ha explicado que hay tres tramos del AVE adjudicados en la provincia de Almería en este 2019, pero que aún no han comenzado las obras. Uno de ellos se adjudicó en enero y otros dos en marzo, por lo que piden una explicación de por qué llevan este retraso. Los populares aseguran que este año de gobierno de Pedro Sánchez ha sido un año en blanco para la provincia. Creemos que hay motivos más que suficientes para pedir aclaraciones y explicaciones en sede parlamentaria de este gobierno, como decía, por su caos, por el caos que ha instalado en la gestión del AVE en la provincia de Almería. En la campaña electoral hablábamos de que había sido un año en blanco para las obras del AVE en la provincia, el año precisamente que coincidía con la presidencia en el gobierno de Pedro Sánchez después de aquella moción de censura a Mariano Rajoy. Un año en blanco en el cual, por supuesto, no ha habido ni una sola nueva obra, a pesar de que muchas de ellas están adjudicadas. Castellón ha criticado además el parón de las actuaciones de las obras en el tramo Puche-Río Andarax y la escasa ejecución en el soterramiento del paso a nivel del Puche. El tramo entre el río Andarax y el Puche, que la semana pasada conocimos, que va a tener que ser modificado y el cual la obra está paralizada. Y en segundo lugar, la segunda actuación que también estaba en marcha con un gobierno de Puerto Popular, que es la del soterramiento del Puche. Como saben, en cuanto al soterramiento del Puche, también conocimos la semana pasada que llevamos un retraso de siete meses en la obra, que en lugar de llevar de una ejecución superior al 90%, como debería corresponder con el calendario previsto, estamos en un 43% de la ejecución. Los populares se temen que las obras del AVE en Almería puedan ser intercambiables con otras provincias y de esta forma garantizar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, prometiendo prebendas a otras formaciones. En suceso les contamos que la Guardia Civil de Almería, dentro de la operación FELIU, ha detenido a dos personas por delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Además, ha localizado un gran almacén de droga en Viator, destinado a la distribución a gran escala de marihuana y hachís. Se han intervenido un total de 200 kilogramos de marihuana, 35 de hachís y multitud de efectos de pesado y envasado de droga. La operación continúa aún abierta y no se descartan nuevas detenciones. Y localizan un almacén, no era una plantación, era un almacén, donde estaban, además de 200 kilos de marihuana ya envasada al vacío, preparada para distribuir, 40 kilos de hachís, numerosa documentación que nos da una pista de por dónde puede ir la distribución y, bueno, numerosos efectos y máquinas, básculas de precisión, máquinas de envasado, etcétera, etcétera, para que es donde procesaban la droga. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una trama dedicada a facilitar y gestionar documentos falsificados a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular en una operación que se ha saldado con 20 detenciones en la Almería Roquetas de Mar, incluido el máximo responsable de la red. Las personas extracomunitarias pagaban 2.000 euros por obtener toda la documentación necesaria para tramitar y cursar las solicitudes para así poder regularizar su situación, según ha informado la Comisaría Provincial. La operación, en la que se han intervenido abundante documentación incriminatoria, continúa abierta para lograr esclarecer el volumen de la trama, teniéndose previsto más detenciones, dado que hasta el momento han arrojado datos sobre la presunta implicación de varias personas más. Mañana jueves se va a interpretar en el Teatro Apolo la obra Noviazgo, Boda y Divorcio, una comedia basada en tres entremeses de los hermanos Álvarez Quintero, cuya recado de acción será destinada íntegramente a la asociación Amigos contra el Cáncer. Desde el Ayuntamiento de Almería, hoy se ha asegurado que a lo largo del año están trabajando con distintas asociaciones para ayudarlas a recordar fondos a través, como no, de la cultura. Poder ceder nuestros espacios escénicos para colaborar con iniciativas como esta. El mundo de la cultura siempre ha mostrado un compromiso con los demás, una vertiente solidaria que el Área de Cultura y el Ayuntamiento de Almería expresa en cada programación trimestral. Las obras son tres entremeses cortos inspirados en textos de los hermanos Álvarez Quintero. Estamos hablando de teatro costumbrista, están entremezclados con unas coplas y hacemos un espectáculo de una hora y cuarto aproximadamente, hora y diez, hora y cuarto, muy divertido, muy dinámico, con una comedia muy ligera, muy fresca y, bueno, no hiere la sensibilidad de nadie, por lo tanto, es una obra para adultos. María Vázquez felicita a la FAM por su gran labor reconociendo a personas y entidades que trabajen por mejorar y potenciar la inclusión. La primera teniente de alcalde ha asistido a la gala de la decimosexta Premios Fan de Oro en la Universidad Almeriense. La primera teniente de alcalde y concejala de presidencia del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha asistido a la decimosexta edición de los Premios Fan de Oro, que otorga la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Almería, que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad. Unos galardones con los que se premia la labor de personas y entidades que a diario e incluso de manera anónima trabajan para hacer mejor la vida de las personas con discapacidad. Para nosotros los Fan de Oro es una oportunidad de oro maravillosa para darles las gracias y para reconocerles la labor que realizan y también una forma de decirle a la sociedad que ese es el espejo en el que queremos que se vea. Y bueno, principalmente en eso consiste la gala de los Fan de Oro. Vázquez, acompañada de la DIL de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paula Lainez, ha puesto en valor esta gran labor de la FAM, reconociendo a aquellos que trabajan por mejorar la inclusión de personas con capacidades diferentes. El Ayuntamiento se enorgullece de poder colaborar un año más y acompañar en esta decimosexta edición de los premios Fan de Oro que organiza la FAM y homenajea a unas personas en seis categorías, personas y entidades, cuyo cometido, a veces incluso anónimo, es mejorar la vida y trabajar para la inclusión de todas aquellas personas que tienen capacidades diferentes. La concejala de Presidencia sitúa la encargada de entregar uno de los premios, el Fan de Oro de Salud, cuyas ganadoras han sido Virginia Reyes Garrido y Victoria Fernández, del Hospital Regional Carlos Salla de Málaga, por su trabajo en Sallo Clínico Celular. Los demás galardonados han sido Fundación Ampams, por la gestión de los supermercados Caprabo, Juliana Martín de Arrosa, de Neurofisiología Hospital Nacional Parapléjicos, el Ayuntamiento de Pamplona, por su proyecto de paso de peatones con pictogramas, el actor Jesús Vidal, el cocinero y presentador de Cometelo, Enrique Sánchez, José Antonio Pérez Viedma, de Cukilín Time, la Asociación de Voluntarios Oncológicos Infantil y la Fundación Juerga Terapia. También se han entregado tres menciones especiales a Nicolás Navarro, director del Centro Comercial Javier Peña, a la periodista de Canal Sur, Rocío Amores y a título póstumo, a Eduardo Fajardo. La concejala del área de Presidencia, María Vázquez, ha clausurado el segundo Congreso Nacional Infantil contra la Violencia de Género Miradas Adolescentes, que ha convertido a Almería en referente nacional contra esta lacra social. La también primera teniente de alcalde ha agradecido a los participantes procedentes de Vélez Málaga, Arganda del Rey en Madrid, Vícar, Vera y Huercalo Vera, además de a todos los almerienses del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, sus iniciativas y sus aportaciones de cara a aplicarlas en las políticas municipales con la clara finalidad de terminar con la violencia machista. Acompañada por la también concejal delegada del área de Familia e Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, Vázquez ha puesto de relieve el manifiesto que contra la violencia de género han gestado los jóvenes reunidos aquí en Almería. Donde se va a elaborar ese manifiesto que los niños han plasmado con su sabiduría, su inocencia y su creatividad a la hora de resolver los conflictos, que siempre nos va a enseñar a los mayores a cómo afrontar la violencia de género. Esperamos poder trasladarlo a todas las ciudades amigas de la infancia y que se pueda leer ese manifiesto porque lo han hecho con muchísima ilusión y siempre, siempre poniendo esa semilla para que desde pequeños ya sepan cómo tratar este gran conflicto social. Y es para el Ayuntamiento de Almería una satisfacción llenar nuestro pleno de niños, llenar el salón de ayer del Teatro Cervantes de niños y darle el protagonismo que es lo que se pretende con esta jornada, con un tema además tan importante como es la violencia de género. Así que muy satisfecho con el resultado para comenzar ya a trabajar el año que viene con este próximo congreso. Pues hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriatv.com Aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan ahora con los deportes.